... Son las 2 y 15 minutos de la tarde, lo contábamos al inicio... ...el ritmo de vacunación en nuestro país no está siendo el esperado... ...los dentistas se ofrecen a colaborar en la campaña de vacunación... ...contra la COVID-19, al entender que junto con los médicos... ...y las enfermeras, son los únicos profesionales sanitarios... ...consistenciales y que por lo tanto disponen de la formación... ...y competencias adecuadas para ello. Saludamos a Óscar Castro, es el presidente del Consejo General... ...de Dentistas de España, señor Castro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Plaza Radio, que sabemos que está pasando... ...consulta y es un poco complicado, se lo agradecemos. ¿Cuántos trabajadores podrían sumarse, señor Castro... ...a administrar la dosis de la vacuna? Bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo somos más de 40.000... ...dentistas colegiados en España y si contamos al mismo tiempo... ...pues que cada uno podría vacunar a través de sus colegios... ...o en centros habilitados o clínicas habilitadas para ello... ...pues podríamos contar que junto con los dentistas... ...que nos vacunaríamos entre nosotros, así como el personal auxiliar... ...que trabaja en nuestras consultas, podríamos llegar a vacunar... ...a más de 100.000 sanitarios, que en su momento descargaríamos... ...a la sanidad pública y sería pues un complemento más... ...porque hablar de sanidad pública o privada a estas alturas... ...y con la pandemia, no hay que hablar de una sola sanidad... ...y entre todos tenemos que colaborar, descongestionar... ...y volver cuanto antes a la normalidad, o sea... ...de hecho, no me quedaría en eso exclusivamente los dentistas... ...y su personal auxiliar, sino si es necesario... ...y mediante voluntarios, siempre contando con ello... ...podríamos vacunar a la población general sin ningún problema. ¿Les han transmitido su voluntad, señor Castro... ...al Ministerio de Sanidad, de poder vacunar y ayudar? Así es, ya en su momento, el mes pasado ya mandamos una carta... ...al ministro, poniéndonos a su disposición... ...y al mismo tiempo vamos a volver a insistir... ...incluso hablando con protocolos y con número de dentistas... ...y cuál sería la cadencia que podríamos obtener de vacunación... ...y por lo tanto creo que seríamos una gran ayuda... ...porque no sólo el problema está, como bien ha dicho... ...en los médicos y los enfermeros que van saturados... ...porque hay que tener en cuenta una cosa... ...la enfermedad no para y por lo tanto... ...aunque nos estemos centrando ahora mismo en el coronavirus... ...hay otras patologías que deben de ser tratadas... ...y no todos los recursos sanitarios se deben de destinar... ...a la lucha contra la COVID-19... ...sino que hay que luchar contra todo tipo de enfermedades... ...por lo tanto, los dentistas, aunque nuestro ámbito... ...de trabajo es la boca, pero en estas circunstancias... ...excepcionales y como digo, a través de voluntarios... ...estaríamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta... ...para salir cuanto antes de esta pandemia. ¿Y han tenido respuesta por parte del Ministerio? El Ministerio todavía no nos ha contestado... ...estamos en un estado transitorio... ...ahora mismo a nivel del máximo dirigente... ...del ministro de Sanidad... ...no sabemos si va a continuar o no va a continuar... ...y estamos en un estado de impas... ...pero sí le puedo decir que sí que he estado en contacto... ...con la directora general de Salud Pública del Ministerio... ...y hay una máxima predisposición... ...hay que articular las cosas, cómo se haría... ...cómo se llevarían los viales... ...y en principio, y aunque el concepto... ...de a quién está destinada las vacunas... ...en el caso de los dentistas estaríamos agrupados... ...dentro del grupo 2 de vacunación... ...pero luego el efectuar la inoculación de la vacuna... ...es por parte... ...quien lo tiene que articular son las comunidades autónomas... ...por lo tanto, aunque el ofrecimiento se lo ha hecho al Ministerio... ...también las comunidades autónomas tienen que decir mucho... ...y le puedo decir que, por ejemplo, la comunidad de Cantabria... ...está plenamente abierta... ...porque esta mañana he hablado con el presidente... ...a que se efectúe la vacunación por parte de los dentistas... ...así como en otras comunidades autónomas... ...que ahora mismo lo están estudiando para la forma de articularlo... ...y que haya, pues tanto el... ...cómo se llevan las vacunas... ...cómo se conservan... ...así como, ya sabe usted, que no es una vacuna al uso... ...sino que tiene que manipularse de una forma especial... ...y entonces, por eso hace falta un adiestramiento... ...una vez que se complementen todas estas cosas... ...yo creo que es perfectamente factible... ...que los dentistas podamos vacunar. Además, estamos hablando de la vacuna de Pfizer... ...que es la primera que ha llegado a España... ...que sí que requiere, pues una refrigeración muy elevada... ...pero ya se ha aprobado también la vacuna de Moderna... ...ya dijo el ministro la semana pasada... ...que este mes de enero podrían llegar ya las primeras dosis... ...de la vacuna de Moderna... ...que eso también facilitaría más las cosas. Por supuesto. Porque no necesita esa refrigeración tan alta. Esa refrigeración... ...le puedo decir, y como anécdota... ...esta mañana me han vacunado a mí... ...es un momento, además, para mí histórico... ...histórico... ...y de orgullo y de emoción... ...porque creo que como los dentistas y en concreto... ...y como sanitarios que somos... ...somos los que todos los sanitarios... ...tenemos que ayudar a que la gente comprenda... ...fuera de teorías conspiranoides que existen... ...que esto es salud... ...que el que una persona se vacune... ...no solo se protege a sí misma... ...sino protege a los demás... ...y por lo tanto tiene que haber una vacunación masiva... ...aún le diría más... ...y a título personal le diría que yo la vacuna... ...la habría puesto con carácter obligatorio... ...sea la de Pfizer, sea la de Moderna... ...o sea lo que sea... ...porque esto es una cosa que... ...de carácter mundial... ...y que por lo tanto, entre todos... ...tenemos que conseguir ganar a este virus... ...por lo tanto, animo a la gente a que se vacune... ...a que vaya sin ningún miedo... ...los sanitarios somos los primeros que nos vacunamos... ...y los sanitarios somos los que vamos a estar ahí... ...con la gente ayudándola... ...para que, como decía al principio... ...volvamos cuanto antes a la normalidad... ...entonces, los viales... ...como le decía antes también... ...necesitan una manipulación especial... ...en concreto la de Pfizer... ...así como una conservación... ...la de Moderna va a ser otra cosa diferente... ...en 21 días, pues estaremos... ...yo creo que todos los sanitarios vacunados... ...de España... ...y por lo tanto, podremos seguir... ...con la vacunación normal y todo esto... ...y bueno, y particularmente... ...y personalmente, deseando que esto sea así... ...y que lleguemos a la ansiada... ...a la ansiada inmunidad del rebaño... ...para este verano. Una cosa que es un poco más complicada... ...es que la mayoría de clínicas dentales de España... ...y de los profesionales del sector... ...pertenecen al ámbito privado... ...hemos oído en muchas ocasiones... ...por parte del Ministerio... ...y por parte del Ministro Salvador Illa... ...que se quiere vacunar... ...desde la sanidad pública... ...¿han pensado ustedes esta cuestión? Bueno, es lo que le decía antes... ...esto no es una cuestión de sanidad pública o privada... ...sino que es una cuestión de sanidad de todos y por todos... ...por lo tanto, aquí todo el mundo tiene que colaborar... ...y todo el mundo tiene que trabajar... ...y no se puede hablar de que sea... ...hay que utilizar todos los recursos públicos y privados... ...para cuanto antes ganar la batalla al virus. Pues esperemos que se pongan en contacto con ustedes pronto... ...desde el Ministerio de Sanidad... ...y se pueda poner en marcha... ...porque, ¿qué le parece, señor Castro... ...que en otros países hayan utilizado... ...pues campos de fútbol, por ejemplo... ...o pabellones para vacunar de manera masiva? ¿Cree que en España se podía haber hecho así? Bueno, es que no es tanto el sitio... ...y siempre ya está circulando por Internet... ...una fotografía de la vacunación en el ejército... ...en donde se vacunaba todo el mundo en fila... ...lo que sí está claro es que es una cuestión... ...no el sitio, sino que existan los profesionales adecuados... ...para coger y vacunar en su momento... ...entonces da lo mismo que sea un campo de fútbol... ...como si es un colegio profesional... ...en todos los sitios hay que hacerlo y cuanto antes. Perfecto, pues quedamos con ese mensaje... ...que hay que hacerlo cuanto antes... ...y inmunizar a la mayor población posible. Señor Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España... ...gracias por atender la llamada de Plaza Radio... ...y bueno, como nos ha comentado... ...pues usted ya ha sido vacunado... ...es uno de los afortunados... ...que por lo menos ha podido ya tener esa parte de inmunización... ...aún le queda la segunda dosis... ...pero bueno, eso ya es un paso adelante. Ya es un paso bastante. Muy bien, pues nada... ...encantado de hablar con usted... ...y para lo que necesiten, aquí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.